Las imágenes y el vocabulario contenido en este super videoblog no son aptas para menores de edad o para oídos mamoncitos. Atentamente, el escorpión dorado. ¿Qué traza, putetes? Bienvenidos al rincón del escorpión dorado, güey. Hoy va a ser un pinche video bien pinche especial, putos. ¿Por qué? Porque se van a cultivar con el escorpión dorado. Sí, toda la pinche gente que me está viendo en México y sus pinches alrededores. Sobre todo los pinches extranjeros de mierda. Sí, ustedes siempre están preguntándole al escorpión muchas cosas sobre el uso del lenguaje. Y yo, como soy el pinche damo del maldecir, aquí les traigo una pinche guía práctica para que aprendan a hablar como pinches mexicanos. Sí, sí, putos. Una de las palabras que más usamos. Y uno de los pinches pilares para nuestro vocabulario es la palabra chingar. Sí, putos. Y tienen chingo de significados, culeros, como lo pueden ver. Y aquí se los voy a ir dejando a chingadaso limpio. ¿Qué quiere decir? Sí, güey, chingadaso es un madrazo, es un golpe, güey. Cuando alguien se agarra a chingadaso limpio quiere decir que así, de caballeros, sin ningún arma y sin nada, se agarra a putazos. A chingar a su madre. Sí, güey. Es una pinche bonita invitación a mandarlos a la chingada. A mandarlos... Ya dije otro de la chingada. A mandarlos a que se vayan muy pinche lejos, güey. Que no te estén pinche jeringando. ¿A dónde chingaos? Quiere decir, ¿a dónde nos vamos, güey? ¿Qué hacemos? ¿Qué pedo? ¿De aquí a dónde? Pero así se dice, ¿a dónde chingaos? ¿A dónde vas con esa chingadera? Quiere decir, ¿a dónde vas con esa cosa, con esa bolsa, con ese pinche bulto, con esa pinche chingadera, güey? Por eso... ¡Ah, la chingada! Eso quiere decir, cuando quieres terminar una pinche conversación y quieres ponerle punto final y decir, ¡Ah, la chingada! Ya, o por ejemplo, estás en el pinche trabajo y ya tienes hasta la pinche madre y ya te quieres ir a rascarte los huevos y dices, ¡A la chingada! O sea, finiquitar el pedo. ¿A mí qué chingados me importa? Eso quiere decir, ¿a mí qué me importa, güey? Aquí, ¿a mí qué vergas me importa? ¿A chinga? Esa es una expresión de duda. Es cuando alguien te dice una cosa que no conocías, entonces tú tienes que rematar con el... ¡Ah, chinga! Es como decir, ¿y eso? Pero eso es como para putas. Entonces dices, ¡ah, chinga! ¡Ah, cómo pinche chingas! Pues chingar en ese pinche contexto significa que estás pinche molestando... ¡Ah, qué la chingada! ¿Eso quiere decir? ¿Qué quiere decir? Pues que ya lo tienes hasta la madre al culero, güey. Cuando lo estás diciendo muchas veces o cuando no pinche entiendes y le quieres decir de una bonita forma que es un pendejo, le dices, ¡ah, qué la chingada! Pues me lo chingo. ¿Qué quiere decir eso? Cuando estás en una pinche comida, güey. Cuando le dice a alguien, ¡Oye, te ofrezco unos pinches taquitos, unos pinches pambazos! Y dices, ¡ah, me lo chingo! O sea, quiere decir, me los como. ¡Basta de chingaderas! ¿Qué quiere decir eso? ¡Basta de cosas malas! ¡Ah, pinche puto, güey! Por eso no tienen pinche estilo, güey. Por eso se dice la palabra chingar para que adquiera significado chingón. ¡Basta de chingaderas! ¡Basta de mamadas! ¡Basta de jaladas! ¡Basta de cosas mala onda! ¡No mames! Te va a cargar la chingada. Eso, una de dos. Que te vas a morir es cuando te carga la chingada. O cuando ya vales madre, güey. Cuando alguien te va a pinche cachar en la pinche movida. Y dices, ¡no mames! ¡Basta de la chingada! Eso quiere decir muy pinche lejos. ¿Cómo chingaos no? O sea, quiere decir, a huevo que sí. ¿Con quién chingaos? O sea, ¿con quién vargas? ¡A chinga, chinga! Eso quiere decir que no lo puedes creer. Por eso dices, ¡a chinga, chinga! ¡Cinga tu madre! Una de dos. O estás invitando al culero que vaya y le abra las nalgas a su jefa y le meta su pinche pito. ¿O nada más lo quieres insultar así, culero? ¡Cinga la madre! Esa es una expresión. Cuando estás ya hasta la madre de las cosas y no entiende la gente. Y tú ya llegas a un pinche punto en que ya estás hasta su... ¡No mames! Dices, ¡Cinga la madre! ¡Cinga de la madre! ¿Qué quiere decir esa mamada? Pues cuando a uno le dice al otro, ¡oye! ¿Qué tantas cosas le dijo? No, le dijo chingadero y medio. O sea, ¡mucho! ¡Mucho! ¡Cinga de la madre! ¡Cinga de la madre! Es como la que tienes tú en medio de las patas. ¡Aj! ¡Cinga lo, cinga lo! O sea, moléstalo, moléstalo. Un chinga madral. Quiero decir mucho, pero... Pero más que mucho como... Tres muchos. O sea, un chinga madral. Pichi chinga quedito. Sí, güey. Aquí el que se la pasa así, jodiendo así. Porque parece que no hay pedo, güey, pero está... ¡Cinga, chinga, 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 chinga quedito, güey! O sea, ya cuando te das cuenta ya estás bien pinche emputado. Porque atrás ha estado chinga y chinga quedito. ¡Cinga a mi madre si no! Eso quiere decir que me cae que sí. ¡Está bien chingón! O sea, es lo más mejor que has visto en tu puta vida. Ese güey es un chingonazo. O sea, ¿qué quiere decir? Que es como el escorpión dorado. ¡Uy, muy chingoncito! Eso se lo dice a un güey que se cree acá muy vergas, güey. Pero vale para pura madre. ¡Cinga le! O sea, ¡trabájale! Está de la chingada. O sea, que está bien culero. O sea, que está muy malo, muy feo. ¿Por qué no puedes dejar de chingar? O sea, ¿por qué no puedes dejar de molestar? ¡En chinga! ¡Rápido, en rápido! ¿En qué chingados piensas? Es una duda razonable cuando quieres saber qué está pasando por la cabeza del culero o la culera que tienes acá. ¡Ese son chingaderas! Eso quiere decir cuando no estás pinche de acuerdo con las acciones de la persona que tienes enfrente. Hasta que me lleva la chingada. O sea, estás bien pinche encabronado, bien pinche enojado. Sí, señores. Hasta aquí llegamos con las clases de la escorpión dorado. Con la palabra chingar y esta es la primera parte. Esperen la segunda y se las voy a dar con todo pinche gusto para que sepan hablar cuando vengan aquí y se la pasen bien chingón. ¡A huevo! Síganme en el texto de la arroba escorpiangolden. Y díganme qué otra forma de usar la palabra chinga conocen. Y también soy sonideros. ¿Estás viendo, eh? Me acercaste. Y quiero saber la mejor técnica para el espancón. Por favor, muévanme.